Buenas noches, les saluda Lidia Díaz. El día de hoy seré moderadora de la presente conferencia junto a Miguel Núñez y Valeria Mujica. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nombre del grupo académico de PIS Concreto, grupo de estudiantes que ha venido creciendo con el fin de promover diversas conferencias técnicas y aportes al rubro del concreto y la construcción. Damos la bienvenida al ingeniero Julio Carguamaca, quien es gerente técnico comercial de PIS Concreto y también asesor principal de PIS Académico, para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Gracias Lidia, buenas noches con todos. Espero que estemos bien, de salud, tranquilos. Una conferencia importante el día de hoy con nuestro amigo Humberto Bálsamo. Espero lo disfruten, sea deshorado. Y nada, solamente saludar, pasaba por acá y agradecer, obviamente, enormemente a todo el grupo académico que con su constante apoyo desde ya el año pasado, empieza fundamental en la difusión de conocimiento. Así como a todos aquellos que nos siguen a través de las conferencias, a través de las redes también digitales que tenemos ahí diversas. Un abrazo fraterno para todos. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Julio. Recordamos a nuestros participantes que el martes 15 de junio se iniciará el curso virtual especializado Fundamentos en las Operaciones para la Construcción con Concreto de Calidad, evento que tendrá como expositor al ingeniero Julio Carguamaca. Solo deben dejarnos sus datos en el link de inscripción que estará apareciendo en estos momentos en el chat de Zoom o también pueden comunicarse mediante el correo electrónico o WhatsApp para poder proporcionarles toda la información acerca del curso. Asimismo, aprovechamos y hacemos la invitación a los participantes a seguirnos en nuestro Instagram en donde nos pueden encontrar como arroba PIS-académico y de mismo modo los invitamos a seguir las redes sociales de PIS Concreto Profesional en donde podrán encontrar noticias actuales, cursos especializados y conferencias técnicas realizadas por ponentes nacionales e internacionales y también en el canal de YouTube. Ahora, reiterando el agradecimiento a todos los presentes por su participación, damos inicio a la conferencia técnica internacional Nuevas técnicas de ensayos no destructivos en obra a cargo del magíster ingeniero Humberto Balsam, asesor técnico en tecnología de concreto, cemento y aditivos empleados en la elaboración de concretos especiales para diversos proyectos, destacando los proyectos Central Nuclear CARE 25 en Argentina, Central Termoeléctrica South y Viejo y el Conducto Colector Margen Izquierdo. Muy buenas noches, ingeniero, puede empezar con la ponencia. Buenas noches a todos, buenas noches Perú, buenas noches amigos y colegas, es un gusto estar acá dando esta charla para todos los interesados, para los participantes y los panelistas también, a todo este equipo tan generoso que tiene Julio en PIS Concreto, y en particular este grupo académico al cual me estoy uniendo. Bueno, la charla de hoy, como mencionaba Lía, es sobre nuevas técnicas de ensayos no destructivos para la evaluación de estructuras. Digamos que nosotros quizás durante nuestra actividad en la universidad, probablemente conozcamos algunos equipos de estos, lo que vamos a ver son algunas novedades, vamos a hacer un repaso de todas maneras de los equipos, pero vamos a ver algunas novedades y algunas aplicaciones, sobre todo de estos nuevos equipos, combinado con los ya conocidos. Bueno, ustedes me dirán si se ve bien, como para estar tranquilos y no... Supongo que se está viendo bien ahí. Voy a comenzar, comenzamos con la presentación. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, vamos a hablar en principio sobre a qué llamamos ensayos no destructivos. Decimos que un ensayo es no destructivo cuando el estudio, durante el estudio no se ven afectadas las características del elemento estructural. Acá tenemos técnicas de ensayos no destructivos, como vamos a mencionar, esta es la técnica conocida como esclerometría, acá estábamos haciendo pachometría, detección de armaduras, para que la gente que dice que uno no trabaja y solo dirige, para las malas lenguas. Tenemos ensayos semidestructivos, que lo muestro acá simplemente para que conozcan, digamos, donde se ve afectada solamente, digamos, se hace un ensayo de pull-out, en este caso, o de arrancamiento del hormigón, digamos, solamente una pequeña parte se ve afectada, y los ensayos destructivos, que básicamente están vinculados a la extracción de testigos y ensayo a compresión de hormigón. Las propiedades que evaluamos en general, con estos ensayos no destructivos, son, sobre el hormigón, la resistencia mecánica, todos en forma indirecta, podemos estimar la densidad, el módulo de elasticidad, humedad, temperatura, la permeabilidad del hormigón, ya sea los gases o los líquidos, la posible presencia de oquedades, y los espesores, ya sea el recubrimiento, alguna anomalía que tuviera el equipo, perdón, el hormigón. Y en cuanto a las armaduras, normalmente nos permiten detectar posición, recubrimiento, espesor de recubrimiento, diámetro de las mismas, potencial de corrosión, o grado de corrosión, y en algún caso particular, como por ejemplo en la tomografía, como vemos en este caso, establecer la tipología, si es acero nervurado, o algún otro tipo de acero, como el conformado que nosotros conocemos. La ventaja de estos ensayos en general, es que presentan una mayor rapidez de ensayo, un menor costo, y sin dañar el hormigón. Entonces, de esta manera nos permite obtener resultados de ensayo, que nos permiten orientar de manera rápida, las características de hormigón, en una estructura bastante amplia, por ejemplo, este es un microestadio para 8.000 personas, una cosa es evaluar una columna, una viga, una losa, y otra es tener que evaluar, no sé, en este caso teníamos aproximadamente unas 600 vigas, unas 400 columnas, o sea, algo bastante importante. No, perdón, 600 columnas, y algo de lo que son en gradas, bueno, tendríamos unas 400 gradas, ¿sí? O sea, algo bastante importante. Obviamente, esto permite obtener resultados cualitativos, los cuales siempre debemos correlacionar con los ensayos destructivos, en algún caso, pero lo podemos minimizar, esos ensayos destructivos para realizar la correlación. Las desventajas de estos ensayos son que los valores obtenidos no son mediciones directas, ¿sí? del hormigonio, de las armaduras, por lo que muchas veces debemos realizar alguna verificación del resultado. Por ejemplo, si tenemos, verificamos la armadura en 8 o 9 vigas, ¿sí? O 8 o 9 columnas, lo que hacemos es abrir, hacer un cateo en alguna de las columnas y verificar lo observado, medir los diámetros, y después sí extrapolar a las otras, a las otras elementos estructurales que son iguales a ese que evaluamos. Y obviamente los resultados en general presentan una isla de un río, depende del ensayo, cada uno tiene su desvío en particular. Pero la verdad es que todos estos ensayos son interesantes, ya que nos permiten establecer propiedades y características de la estructura de hormigón armado que queremos conocer, de la cual no tenemos información, ya sea porque no, veamos, es una obra vieja y no están los planos, o porque no conocemos, no hemos hecho el control de calidad respectivo sobre ese. Entonces, ¿qué nos permite, en los ensayos no destructivos, realizar controles de calidad de los elementos premoldeados, control del desarrollo y la resistencia de algunos elementos premoldeados, como por ejemplo estos, con el fin de tesar, desmoldar o izar la pieza, realizar evaluaciones comparativas sobre la uniformidad del hormigón, de distintas partidas de hormigón, o hormigón colado in situ, localizar y determinar, por ejemplo, presencia de fisuras, vacíos, soquedades, armaduras también, obviamente, determinando posición, cuantía y demás, que es algo que vamos a ver con estos equipos nuevos, localizar zonas deterioradas, determinar la durabilidad de la estructura, o, bueno, básicamente, el monitoreo a lo largo del tiempo de estructuras en particular. En este caso, vamos a arrancar con el más conocido de los equipos, y el primero de los equipos, yo creo que es el primero seguramente de los equipos desarrollados, que es el martillo de Schmidt, o esclerómetro también conocido, no sé cómo lo conocerán ustedes, que es el más empleado en el medio, por su facilidad de uso y su rapidez, fue creado a mediados de los 50, por, obviamente, el señor Schmidt, un señor alemán, este equipo fue utilizado para varias cosas, por ejemplo, para medir dureza, pero dureza, por ejemplo, en los rollos de las bobinas de papel, dureza en rocas, y así también en hormigón. Y, obviamente, estos equipos, la función primaria, es determinar la uniformidad en la calidad del hormigón, por ejemplo, o de la roca, o de cómo está comprimido el papel. O sea, es determinar la uniformidad. Y, normalmente, esto ya está muy conocido, y la metodología de ensayo está especificada en cualquier normativa nacional, ya sea las ASTM, que son las que se usan normalmente en Perú, como las normas europeas, o como las normas DIN alemanas. El equipo, básicamente, cuenta con un resorte interno, con un resorte en su interior, que es solidario a una masa y a un vástago, que uno, cuando comprime, lo vemos acá, comprime el elemento, mueve la masa con el resorte, y cuando llega a la posición, digamos, más comprimida, suelta la masa que golpea sobre el resorte, el resorte, digamos, el vástago transmite el golpe al hormigón, y lo que vemos, lo que nos informa el equipo, es un número de rebote. ¿Por qué? Porque el choque es elastoplástico, cuanto más duro es el hormigón, más elástico es el choque, cuanto más blando, más plástico. Imagínense, cuando chocan dos bolas de billar, es un choque plástico, puramente elástico, no hay deformación, no hay deformación, imagínense chocando dos pelotitas de plastilina, cuando chocan quedan pegadas, ese es un choque enteramente plástico. En el hormigón es más elástico que plástico, pero hay cierto valor plástico que amortigua el golpe, y en función de la dureza, obviamente hay una correlación entre el número de rebote y la dureza. Algunas cosas que hay que mencionar es, tengo en el equipo, me da una curva de correlación o curvas de correlación, ¿sí? En donde yo puedo establecer el número de rebote en función de la resistencia, pero eso es orientativo. Cada hormigón en función de la edad, el tamaño del elemento estructural, la posición, fíjense que en función de la posición del esperómetro, o sea, si no es lo mismo que el esperómetro golpee de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo que en horizontal, ya que tiene una masa que está incidida por la gravedad, el número de rebote cambia. También cambia en función de la carbonatación del hormigón. En la carbonatación, recordemos que es el efecto o el fenómeno por el cual el hidróxido de calcio, que es uno de los componentes del cemento hidratado, se combina con el dióxido de carbono del aire y forma carbonato de calcio. Esto le da más dureza superficial, porque está este testigo acá, en donde esta parte está incolora y esta parte está violácea, porque cuando el hormigón está carbonatado baja el pH, eso es lo que despasiva la armadura normalmente y genera un proceso de corrosión si hay humedad. Entonces, si estamos dentro de esa zona de carbonatación, no solo baja el pH, sino que aumenta la dureza del hormigón. Y en función de eso, y en función de la resistencia que tendría inicialmente el hormigón, hay que corregir por un determinado factor. El equipo más básico es este que ustedes ven acá, que cuenta desde los años 50, hasta mediados de los 80, hoy se siguen fabricando estos equipos, con una regla graduada, con un valor que me indica directamente el número de rebote que va entre 10 y 100 aproximadamente, en este caso 10 y 100, con un indicador que me dice el número de rebote. Estos equipos tienen normalmente un patrón, o se calibran, o se verifica la calibración del equipo con un yunque, o una masa que tiene una dureza superficial, esta masa tiene aproximadamente 16 kilogramos, y una dureza superficial Rockwell C, que hace que el número de rebote de este equipo esté en el orden de 70, 75, el número de rebote. O sea, que para ver que funcione bien, ese equipo tendría que dar un número de rebote que está dentro de ese parámetro que sería el indicado también por el fabricante. Bueno, como le decía, hasta aproximadamente mediados, fines de los 80, este era el equipo básico. Al principio de los 90, distintas marcas, entre ellas esta que vamos a ver en varios casos, Prosec, lanzó al mercado un equipo ya con ciertos componentes electrónicos en donde yo podía registrar dentro de un display el número de rebote, establecer un valor promedio, fíjense que en este no tenía posibilidades, digamos, tenía que ir anotando golpe por golpe, o una aclaración que no hice, previo al uso tenemos que pudir con una piedra de carburo de silicio, ya muchos de ustedes ya lo sepan, hay un factor de corrección que el equipo me permite hacer por la edad del hormigón y también por el tamaño del elemento, pero bueno, tenemos que colgarnos este display que vemos acá para poder ir registrando y guardando los valores. Este nuevo equipo que salió ahí a principios del 2000 tiene un display incorporado con lo cual me permite liberarme de este aparatito, de este display que viene aparte y tengo todas las funciones en un mismo tipo. Este equipo más moderno que tiene ya una corrección por la dirección de impacto, es decir, yo no tengo que corregir, no tengo que informarle al equipo si estoy golpeando de abajo hacia arriba de arriba o abajo, sino que tiene una sorte de nivel de burbuja como hoy tienen el celular por ejemplo que indica el grado de inclinación, hay algunas herramientas que me permiten apoyando el celular en una superficie que indica directamente el grado de inclinación, algo muy similar, un poquito más sofisticado tiene este equipo y directamente ajusta no solo por edad, por tamaño del elemento, sino por el ángulo de inclinación. Y finalmente ya esto en el 2018, o sea, muy recientemente, equipos que van conectados directamente, la información se transmite por Bluetooth al celular, por ejemplo, digamos, se baja uno un programa y se conecta directamente al celular, esto mucho lo vamos a ver hoy en día, tienen algunos inicios de lo que es inteligencia artificial, permiten sacar fotos y combinar con el equipo, algo bastante interesante. Algunas de estas cosas vamos a ver hoy en día para que conozcamos un poco sobre las no solo los nuevos equipos, sino los equipos que ya tienen mucho tiempo, pero que tienen nuevas. Hoy mucho del desarrollo tiene que ver con el software, o sea, no tanto con el hardware del equipo, sino con el software. el otro equipo que probablemente muchos de ustedes conozcan es el pachómetro o pacómetro o detector de armaduras, el principio de funcionamiento es la interacción magnética de dos bobinas, como vemos acá, que generan un campo magnético que cuando nosotros le acercamos una barra o un metal ferromagnético, genera un campo electromagnético apareciendo unas llamadas corrientes de EDI, corrientes electromagnéticas que si yo calibro ese equipo de manera tal de determinar un determinado valor en función, establecer un determinado valor en función del diámetro de la armadura y la posición de la armadura. eso es lo interesante de este equipo que se calibra para, es como un detector de metales uno usaría para encontrar algo en la tierra o en algún lugar, pero aplicado a barras de acero. Estos equipos normalmente se ponen en cero se utiliza un patrón una barra patrón para ver si están funcionando adecuadamente y se ponen en cero alejándolo apretando un botón de reseteo y poniendo alejándolo de cualquier elemento ferromagnético. La desventaja de los equipos estos es que no permiten determinar por ejemplo si tengo dos armaduras solapadas o una muy cerca de la otra. Como por ejemplo ocurre en los fondos de viga como podemos ver acá tenemos armaduras muy pegadas entre sí. Entonces si yo no tengo por lo menos el ancho del cabezal que yo estoy utilizando para determinar la armadura hacia un lado o hacia el otro voy a tener la incidencia de la otra armadura. Entonces en los fondos de viga es complicado determinar la ubicación y el diámetro de las armaduras así como la profundidad en las caras laterales donde podemos encontrar los estribos funciona bastante bien funciona bastante bien en columnas y en losas y no funciona también por la congestión de armadura donde encontramos los nudos de viga en los encuentros de viga y columna por ejemplo. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la profundidad de las armaduras. normalmente hay equipos que permiten detectar armadura los equipos más pequeños detectan armadura hasta 7-8 centímetros de profundidad obviamente cuanto más profundo mayor es la incertidumbre esto es la zona celeste indica el comportamiento de este tipo de cabezal conectado al display pero podemos usar y normalmente muchas veces estos equipos traen otro cabezal más grande obviamente más ancho más importante que permite establecer armadura hasta una profundidad de 15 centímetros aproximadamente con bastante precisión pero vemos en todos los casos que cuanto más profunda está la armadura mayor es el nivel de incertidumbre no solo en el recubrimiento sino en el diámetro de la armadura así que ténganlo en cuenta normalmente hasta 7 centímetros tenemos más o menos un diámetro de diferencia un diámetro es decir que un FIDEL 12 podría indicarme el equipo que es un FIDEL 14 o un FIDEL 10 y a más profundidad podemos hablar de dos diámetros de error por eso es importante muchas veces realizar algún cateo en alguna viga que no esté muy a la vista para poder determinar diámetros y profundidades para poder verificar adecuadamente estos equipos también tuvieron su evolución digamos pasamos de estos ¿sí? equipos que detectan profundidad y ubican la barra y el diámetro y la profundidad algunos que me hacen algún análisis un poquito más sofisticado en donde puedo sacar alguna foto y combinar la viga con la ubicación de las armaduras con algunos otros equipos que me permiten hacer un frente por ejemplo en una loza establecer donde están las armaduras no puedo escanear un área directamente y el equipo me genera una figura una imagen en 3D este por lo cual bueno obviamente tiene un procesador mucho más potente me permite establecer imágenes en tiempo real algo que me indica que el equipo bueno va teniendo las bondades que hoy nos permite la electrónica ¿no? y por último de los equipos más conocidos vamos a hablar del ultrasonido el ultrasonido es básicamente está conformado básicamente por dos transductores que son estos que tiene este señor acá es un emisor y un receptor básicamente uno emite un pulso ultrasonico o sea genera un golpe ¿sí? son básicamente dos piezoeléctricos con una masa importante en su interior para que no rebote y tenga una buena lectura y lo que mido es el tiempo de pasaje desde este emisor hacia este receptor básicamente eso conociendo el espesor del elemento que estoy ensayando esta es una medición que vamos a llamar directa se lo indicamos al equipo y establezco la velocidad del pulso ultrasonido este equipo me permite determinar básicamente velocidad de la onda dentro del hormidor ¿sí? y en en correlación con el equipo el el primer equipo que vimos que es el el esclerómetro este equipo tiene una mayor una mejor correlación una dispersión mucho menor entre el 5 y el 10% con la resistencia que obtendrían los testigos ¿sí? o sea que tengo una mejor correlación en ese caso este equipo también está bien estudiado y conocido y tenemos muchos este mucha normativa internacional ASTM establece el procedimiento para ensayo y demás como patrón como patrón el ultrasonido tiene una barra o viene incorporado con una barra de acero un elemento de un cilindro de acero inoxidable o un cilindro que podría ser de algún polímero como algún polímero duro como puede ser el teflón de teflón ¿sí? que me permite ajustar o calibrar el equipo cada vez que yo lo voy a usar conociendo el tiempo de pasaje de la onda digamos viene calibrado el equipo me dice que este elemento para este elemento la onda tarda en pasar 13 microsegundos yo lo registro acá el equipo lo guarda y sabe que esos son 13 microsegundos cuando va a cualquier elemento de hormigón ya lo conoce y una cosa importante para tener un contacto íntimo entre el transductor y el hormigón normalmente uno pule la superficie si el hormigón tiene alguna parte blanda alguna saliente y utilizamos vaselina sólida o grasa de litio algún elemento que me permita mejorar el contacto de los transductores los ensayos que ustedes ven acá estos dos son mediciones directas sobre el hormigón pero muchas veces por ejemplo cuando tenemos una viga lo podemos hacer la medición directa pero si la viga es una viga que da una pared medianera por ejemplo no podemos hacer este ensayo en forma directa con lo cual tenemos que aplicarlo en forma semidirecta entre el emisor y el receptor tenemos que por trigonometría establecer esta distancia este valor de velocidad del pulso no se correlaciona con el valor de resistencia de medición directa ni tampoco con la medición indirecta en donde la onda por ejemplo si yo quiero evaluar este es el caso típico de una losa normalmente la onda viaja a través del hormigón de esta manera entonces me permite tener un valor pero que entre estos tres no tienen una correlación directa bien los tres más conocidos pasamos a los menos conocidos pero que quiero que esta noche o esta tarde noche en nuestra querida Sudamérica ustedes conozcan primero tenemos el traductor de copulso es una técnica por la cual por el método de pulso ultrasonico como hemos visto en vez de tener un punto de medición y uno de recepción tenemos nueve puntos estos nueve puntos emiten un pulso ultrasonico a través del hormigón ese pulso rebota y lo reciben del otro lado estos nueve traductores que ahora estos traductores son de punta seca por lo cual esto me genera una onda que me permite establecer por ejemplo la presencia de el backwall lo que se llama backwall o sea el final o el espesor del elemento o la posición o de algún elemento por ejemplo alguna hoqueda o barra de acero ahí vemos como se hace un escaneo en el sentido de la dirección obviamente acá tendría un punto si yo voy escaneándolo cada dos centímetros por ejemplo genera me genera una imagen que el equipo analiza y resume y lo envía como imagen entonces yo puedo ver si tengo alguno que da o no en esos lugares existe una mejora de este el compulso que es este equipo que es se llama aplica la técnica de face array o arreglo en fase que es un método más avanzado de ensayo no destructivo que también aplica la técnica de ultrasonido pero en este caso en vez de tener un canal si con nueve emisores y nueve receptores tengo ocho canales con tres emisores en donde cada un cada canal de punta seca emite una onda un pulso ultrasonico y a su vez recibe si de cada canal un pulso ultrasonico si por ejemplo este emite hacia los otros siete canales y a su vez recibe fíjense acá de los siete canales si un pulso ultrasonico con una lectura eso le permite en tiempo real formar obviamente mediante un algoritmo que interpreta los resultados establecer donde se encuentran las armaduras cual es el fondo del elemento o sea cual es el espesor del elemento y demás hay equipos que mediante técnicas combinadas o directamente ensayos esto sería por ejemplo el monocanalo el ecopulso como funciona en donde tiene escaneos discretos que después compone internamente y conforma un resultado directamente esto tiene un escaneo directamente espacial en donde yo puedo ver acá por ejemplo vemos acá obviamente tiene que haber un técnico que interprete bien los resultados el fondo del elemento que tiene un espesor este tabique tiene un espesor me dice que tiene un espesor de 20 centímetros yo no necesito estar del otro lado para determinar el espesor de este elemento acá me indica que tengo poquedades y aquí me indica la armadura del elemento aquí me está mostrando la armadura del elemento en esta cara en esta cara pasamos a otro equipo que es el georadar básicamente la técnica de georadar o es el GPR aplicado al hormigón armado georadar es el método de reflexión electromagnética seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en alguna serie vieja de televisión en donde un submarino emite una onda y en el radar en su radar encuentra a otro submarino o un radar detecta la posición de un avión en el aire en donde o a qué velocidad se acerca y demás obviamente esta técnica es muy utilizada desde hace muchísimos años en los aeropuertos radar proviene del acrónimo de las palabras inglesas radio detection and ranging y esto es muy utilizado en sus inicios obviamente como decía permitía la ubicación de aeronaves submarinos y demás hoy en día se usan para muchas otras cosas mucho de la industria militar va bajando a la industria de la medicina y después baja hasta llegar a la la industria de la construcción en donde podemos emplear alguna de estas técnicas el funcionamiento básico es un sistema electrónico que emite unas ondas electromagnéticas de ultra alta frecuencia chocan sobre un objeto y ese objeto obviamente genera una reflexión de esa onda o de esas ondas y me generan una digamos una figura como si fuera la del agua imagínense en un en un medio acuoso donde yo tengo una reflexión este carrito va pasando emite la sonda de pulso y va formando una una imagen bien entonces le decía que el georradar digamos el principio de funcionamiento es una onda electromagnética de ultra ultra frecuencia que obviamente emite esa onda y choca de choca contra un objeto un elemento o un cambio de densidad en el medio ya sea en el aire o en el hormigón en este caso ya sea por encontrar una barra cero o una oquedad y refleja y en función de cómo choca o la parábola la hipérbola que forma podemos establecer el equipo si es un armadura o una oquedad básicamente o el fondo o el final de un elemento los equipos que encontramos en el mercado son variados que trabajan en el orden de los gigahertz si de los gigahertz para hormigones está entre 1 y 2,6 gigahertz para los georradares convencionales partido de suelo que quizás son los más conocidos andamos en los megahertz del orden de los 200 a los 800 megahertz pero hace aproximadamente menos de dos años salió al mercado salieron al mercado un equipo o salieron al mercado con un equipo de mayor frecuencia de antena donde tenemos mayor precisión pero trabajando con antenas de rango amplio o de banda ultra ancha donde digamos se trabaja con frecuencias de onda continua escalonada que tiene estas siglas en inglés que puedo trabajar con distintas frecuencias por ende puedo determinar a distintas profundidades que es lo que tengo pero eso para lograr eso a tiempo real necesito un procesador más potente y eso lo podemos lograr hoy en día gracias a los microprocesadores que se tienen a los a las placas de video que son de mayor potencia para poder medir en tiempo y establecer en tiempo real que es lo que estamos encontrando estos son los equipos que teníamos hasta hace algunos años atrás digamos estos equipos tienen aproximadamente entre 5 y 10 años son equipos robustos funcionan muy bien pero como ven tienen 4 ruedas que me permiten también establecer el lugar tienen un podómetro o sea que me permiten volver para atrás y decir en donde está exactamente en algunos láseres les ofrezco entrar a las marcas que bueno después les voy a indicar Procec es una alemana Hilti ya más conocida otra GSSI es otra Malá es otra marca y en la actualidad bueno este es un equipo de la línea Procec con Cuba al final un equipo digamos la marca es de origen suizo que tiene un solo podómetro es más pequeño con lo cual me permite llegar a lugares con cierta por ejemplo evaluar columnas circulares elementos que tienen cierta curvatura o lugares donde digamos son de más difícil acceso es un equipo más interesante en este caso este equipo se ve solo por Bluetooth se ve directamente en una pantalla aparte no es solidaria al equipo y en este se conecta a este otro equipo este es más chiquito se conecta a este equipo y uso esta pantalla para observar vamos a hablar básicamente ya encarando la parte final de la presentación básicamente tres casos de estudio el primero es esta base de un aerogenerador generador eólico de energía que hoy en día se están hace cuatro o cinco años se están instalando varios en nuestro país sobre todo en la zona sur de nuestro país donde hay mucho viento en la famosa Patagonia Argentina esta base eólica tiene aproximadamente 20 metros de diámetro tiene un fuste donde se coloca el mástil del aerogenerador donde va a ir la turbina y las aspas del molino las aspas estas tienen 70 75 metros de largo imagínense y en el centro de este aerogenerador de la base de este aerogenerador vemos que tenemos algunas imperfecciones en la terminación en la calidad de terminación de este elemento durante las épocas de los momentos de lluvia se observaban filtraciones a través de ciertos lugares donde se habían dejado estas guías para digamos nivelar darle esta pendiente a la base del aerogenerador con lo cual entendía que había poquedades o había filtraciones desde el centro que viajaba por donde viajaba el agua desde el centro del fuste hasta esas fisuras acá vemos el caso de esta fisura se encontraba aproximadamente en esta línea o sea que viajaba aproximadamente unos unos cuantos metros unos 5 o 6 metros aproximadamente bueno se hicieron varios estudios la base tiene 20 metros de diámetro 3 metros de altura con lo cual era difícil determinar a mucha profundidad con estos equipos ya conocidos el esclerómetro el ultrasonido digamos el ultrasonido este ultrasonido que nosotros conocíamos tengo que tener las dos caras acceso a las dos caras en este caso se está haciendo una evaluación porque acá se hizo una reparación del hormigón que resultó satisfactoria y empezamos a hacer una evaluación con los distintos elementos ya conocidos primero el esclerómetro y el ultrasonido y después con el ecopulso y el georradar en este caso no contábamos todavía con el face array ven acá está la reparación del borde este y acá vemos la oquedad que yo les estoy contando alrededor de esta oquedad donde había filtraciones se abrió un poco más acá tenemos el agua que fluye a través del elemento y bueno obviamente también alrededor de esto se sacaron algunos testigos para verificar lo que estábamos obteniendo para tener una buena correlación en principio se hizo una y esto es muy recomendable sobre elementos que tienen que vamos a estudiar que tienen importante desarrollo de área realizar una una un un diagrama digamos separado norte sur este oeste para ver la la integridad y al mismo tiempo lo separamos en tres radios entonces tenemos a b y c en el sentido radial y norte sur este oeste noreste suroeste noreste acá tenemos los resultados vemos que tenemos ya de movida valores de esclerometría normalmente un valor de esclerometría para hormigón H30 debería estar entre los 35 a 40 de número de rebote el promedio acá me está dando por ejemplo arranca en 12 en algunos lugares fíjense en el norte en la posición A tenemos valor de 12 número de rebote de 12 es bajísimo tenemos en esta zona norte noreste y este la zona tenemos valores muy bajos así como en sureste y sur en la zona B tenemos valores muy bajos cuando hicimos el ultrasonido encontramos donde podemos ver en más profundidad en forma indirecta en forma indirecta es decir sobre la cara sobre el plano el mismo plano apoyando los elementos vimos que teníamos más elementos con defectos digamos de calidad del hormigón ¿sí? el equipo del ultrasonido me permite establecer en profundidad un poquito mejor el problema y luego evaluamos la base del aerogenerador en ciertos sectores acá tienen donde filtraba el agua a un costado se hizo un relevamiento que con esta grilla pasándolo a través de esta grilla por las líneas digamos en este caso horizontales y verticales si se quiere me permite establecer no solamente un análisis de los elementos donde podemos llegar a ver alguna oquedad esto son la posición de las barras sino también alguna gráfica en 3D para entender el equipo digamos que es lo que está viendo el equipo luego usamos el ecopulso y se extrajeron testigos alrededor de esta oquedad que vimos donde fluía el agua se hizo en las líneas rojas estudio por ecopulso y se extrajeron tres testigos que encontramos que en la zona 3 alejado un poco de este elemento los elementos que esto me indica la densidad cuanto más celeste mayor densidad cuanto más tendemos al color violeta o lila menos densidad se extrajo un testigo en esta zona en esta posición a lo largo de este elemento en la posición de 0,3 de 30 centímetros respecto de este punto se sacó un testigo y presentaba un buen comportamiento o sea una buena densidad como vemos acá se sacó en dos partes porque no se podía sacar esto tiene aproximadamente unos 80 centímetros de largo pero cuando fuimos a la zona 1 donde encontrábamos acá justo en el borde una mala calidad del hormigón o mala una baja densidad del hormigón baja resistencia vemos que las zonas rosáceas o lilas eran más grandes y justo se sacó un testigo en esta zona y vemos que en este lugar en este lugar y en este lugar vemos una una importante cantidad de oquedades que básicamente era por donde después podíamos ver dentro del agujero por donde fluía el agua donde el agua se digamos fluía a través de estos lugares y obviamente cuando se acumulaba en un lugar y podía salir a la superficie encontraba algún hueco salía a la superficie y vemos que este testigo tiene también oquedades en la parte inferior lo podríamos correlacionar con esta zona menos menos densa pero más que esta zona bien esto nos permitió básicamente inducir que había problemas de digamos de oquedades o había una presencia importante de oquedades en esta zona y que por ende había que procurar realizar una inyección con espoxi desde el fuste del centro digamos de la base del aerogenerador hacia 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 el exterior hacia en forma radial el caso 2 es la evaluación de vigas de hormigón armado que presentaban fisuras en una planta industrial esta planta industrial es bastante simétrica eran 21 losas si la vemos en planta 21 losas de 9 y medio por 10 por 10 y que muchas de estas losas presentaban fisuras que en principio tenían la forma de que fueran por corte pero existía la duda se hicieron algunos cateos se encontró que había algunas cosas claras había presencia de madera y cosas extrañas ahí pero en otras no y que había algunas reparaciones que no tenían mucho sentido esta reparación con tornillitos con tornillos y tuercas la verdad es que no no es la forma de reparar y el problema es que había zonas en donde digamos teníamos fácil acceso y otras zonas en donde las vigas estaban cubiertas por un cielo raso suspendido que a su vez era una zona de trabajo con lo cual hubo que trabajar de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día o sea que había que trabajar de noche en principio se supuso que eran problemas de fisuras por corte o sea por falta de armadura por cortante con lo cual se procedió a hacer una evaluación de las vigas esto es lo que les digo digamos en primer lugar se hizo una evaluación de las armaduras con pachómetro se encontró que acá teníamos Fidel 6 cada 30 centímetros fácil de encontrar teníamos en esta zona digamos más cerca de los bordes dos armaduras de Fidel 20 pero pero acá no sabíamos bien qué es lo que pasaba así que tuvimos que acudir al al georadar este es un equipo de Procec Procec se escribe de esta manera el GP Relief 8800 que en tiempo real me permite determinar ubicación de las armaduras y el espesor del elemento realmente el espesor lo podíamos ver hicimos un escaneo en el escaneo 1 es este el escaneo 2 es este acá vemos la ubicación primero del backwell o sea del espesor de la de la viga que era de 30 centímetros acá vemos la armadura principal y acá vemos la armadura secundaria esto no lo hace el equipo que lo que le voy a mostrar ahora pero conformándolo en 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 3D podemos ver por dónde o cómo subía la armadura donde teníamos dos armaduras que subían en esta posición y dos armaduras del 20 que subían en esta posición conociendo eso se hizo una evaluación de las vigas fisuradas estableciendo un valor de carga mínimo se escucha bien no hay ningún problema continúo vimos que estas losas estaban armadas digamos o las losas no eran losas de hormigón armado sino que eran losetas alivianadas con tergopole en su interior losetas trapezoidales con una capa de compresión de 4 centímetros aproximadamente se hicieron los cálculos para lo que sería una losa inaccesible aproximadamente teníamos el valor de aproximadamente de 150 kilos por metro cuadrado nos daba eso la carga estimada se hicieron los análisis por corte cuál era el valor de cortante o el corte último el valor de corte resistente que podía soportar el elemento y el corte último en función de las cargas y se encontró que el valor de corte último superaba el de corte resistente o sea que estábamos en el orden de 25.000 kilogramos por metro en este caso y la carga era de corte o el valor de corte o el valor de cortante era en el punto cero en el punto de apoyo 35.000 o sea que el problema era por efectivamente era por corte y finalmente en el caso 3 postezada en un puente vial que está viva postezada fíjense esta es la ruta más circulada en el país en nuestro país en la República Argentina es la ruta Panamericana obviamente llega hasta Perú y sigue hasta Estados Unidos por eso se llama Panamericana fíjense que fue este puente que es de tránsito vehicular y peatonal fue impactado en esta zona por un camión con un contenedor y arrancó varias de los tendones que pesaban este elemento obviamente hubo que suspender la circulación por este puente se veía aproximadamente cuántos tendones estaban dañados pero no se sabía cuánto era el total de los tendones se suponían que eran 14 los tendones totales así que bueno ahí fuimos nosotros acá ven este tendón totalmente cortado este averiado varios averiados y acá uno de los nuestros colaboradores con cara de decir cómo vamos a hacer este trabajo bueno fíjense que la distancia entre este punto y este punto es aproximadamente un metro o sea que hay mucha profundidad primero se hizo una evaluación por esterometría se sacaron algunos testigos se hizo una evaluación por ultrasonido también en la zona para ver el ultrasonido me permite en este en este ancho me permite establecer con buena precisión la velocidad de pulso ¿sí? hemos medido hasta en espesores de dos de dos metros en vigas para establecer el estado del hormigón si está bien compactado o no lo que encontramos este equipo bueno me permite medir valores de resistencia digamos se estableció una correlación los números de rebote en la zona no afectada por el choque estaba entre 40 y 50 o entre 45 y 49 me dio valores de resistencia de testigo entre 40 y 45 teníamos buena correlación y digamos de resistencia o de velocidad del pulso donde para el Jiménez Montoya más de 4500 es una calidad de hormigón excelente entre 3600 y 4500 es bueno yo diría que entre 3400 a 3600 es aceptable y de ahí para abajo es malo obtuvimos estos valores para estas zonas fíjense en la zona de 15 centímetros arriba de la zona donde fue el impacto teníamos un número de valor de pulso ultrasonico de 1200 1100 1200 a 30 centímetros en la zona inmediata superior teníamos valores de 2800 y en un lateral fuera de la zona de impacto valores de 3500 esto es más razonable para esta calidad de hormigón con lo cual entendimos que esta zona estaba muy afectada había sido afectada había sido microfisural y bien no se observaba superficialmente luego por técnica de georadar acá estamos con el ingeniero Jesús Roja un colaborador y socio de CIMES RL a quien agradezco también las fotografías y a la facultad de ingeniería que también en la cual participo de la Universidad de Buenos Aires también forma parte de esta presentación encontramos que teníamos 12 grupos de tendones de una sola capa estos tendones viajan a través de esta viga hostesada en forma de una catenaria digamos no son rectos por lo cual lo podemos encontrar en otra posición en otra sección de la estructura pero en realidad encontramos 12 grupos de una sola capa de tendones con 10 centímetros aproximadamente de recubrimiento en el centro del área con todo esto con todos estos valores y habiendo entendido la ubicación se procedió a realizar el tesado primero se colocaron digamos desviadores o sea pernos que son básicamente pernos de acero y tensores que se materializaron con un tubo un caño de acero por donde por su interior se colocaban estos tensores para volver a darle la capacidad importante a esta vida por tesada pero para eso necesitamos anclarlos en lugares que se colocaron placas de anclajes placas de anclajes y para anclar estas placas necesitamos colocar estos pernos que obviamente teníamos para esto para estos pernos de anclaje necesitamos agujerear digamos hacer unos pases en distintos lugares de la vida pero por eso para eso necesitamos ver donde se ubicaban las armaduras entonces en este elemento fíjense que tiene 75 centímetros de altura y más de un metro de largo pudimos ver un lateral otro lateral y la cara inferior donde acá arriba vemos los tendones entonces se armó esta figura en 2D para establecer donde podían pasar las barras y le dimos con bastante precisión las zonas donde había una alta probabilidad que se podía perforar el hormigón sin tener que tocar armaduras acuérdense que en esta zona teníamos los también teníamos los tendones si el elemento para la persona que perforaba arrancaba muy abajo o se iba muy hacia abajo en su perforación podía cortar los elementos los tensores lo mismo se hizo con las vigas en distintos lugares fíjense que va cambiando de lugar los tendones cambiaron las secciones y por ende también se hicieron auscultaciones se hicieron las perforaciones siguiendo con cuidado una acá tenemos una cámara con boroscópica digamos para ir viendo que no se tocaran las armaduras por suerte se pudieron hacer las perforaciones acá vemos por donde pasaban se hicieron las mediciones los lugares donde se hicieron las mediciones y donde se hacían las perforaciones y por suerte se pudieron establecer colocar los pernos de anclas bien como corolario de esta presentación y luego pasamos a las preguntas podemos decir que las nuevas técnicas y equipos de ensayo no destructivos presentan grandes ventajas respecto a las técnicas anteriores o a los equipos anteriores ya que permiten analizar datos en tiempo real lo que se llama LIV toda la línea de LIV es porque se permite analizar datos en tiempo real presentan una cierta inteligencia artificial con lo cual me permite digamos el equipo en sí hace una evaluación sobre si encuentra algún elemento de mayor densidad de menor densidad o bueno una finalización del elemento y la ventaja de poder conectarse a internet tener bluetooth y conectar directamente a un celular o poder bajar o transmitir la información en tiempo real a otro equipo como así colocar una foto y correlacionar la foto con la conexión digamos con el análisis realizado en general también esto es importante decir cualquier tipo para cualquier análisis de estructura es necesario aplicar diversas técnicas ensayos no destructivos o una combinación de ensayos destructivos con no destructivos porque todos en general todos los equipos me permiten una estimación de la ubicación del lugar de la calidad del hormigón y demás entonces necesitamos un buen análisis para correlacionar adecuadamente y previo a comenzar los ensayos es fundamental y muy recomendable saber qué se está buscando si estamos buscando quedades si estamos buscando armaduras si estamos buscando establecer profesores con el fin de poder optar por el equipo que mejores características tiene para tal fin y con eso termino mi presentación sin antes agradecerles estar ahí presentes y les dejo acá mi mail hbalsamo arroba gmail punto com y los trabajos realizados y también el contacto del grupo CIME yo soy el gerente técnico y hemos realizado toda esta serie de trabajos por último quiero invitarlos ya que tengo muchos alumnos muy presentes a la charla que daremos el sábado sábado 5 de mayo a través del chapter ACI de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre hormigones autocompactantes con bajo contenido de polvo aplicadas estructuras masivas es un trabajo que hicimos hace muchos años que se plasmó en una obra se pudo plasmar en una obra concreta este estudio en el proyecto CAREN 25 es un reactor nuclear modular el primero en el mundo que se realiza que se está realizando en la Argentina algo muy interesante que a futuro va creo que va a ser digamos como es la técnica nuclear que se aplicará en el futuro cualquier consulta al respecto si quieren participar los invito para que se conecten con Sally Santisteban a este mail asi.upc.informes arroba gmail.com Sally es la secretaria del ACI el chapter ACI para estudiantes bueno sin más gracias gracias a todos y pasamos a la ronda de preguntas y consultas perfecto ingeniero buenas noches gracias y felicitaciones por su interesante conferencia aprovecho la oportunidad para comentar a nuestros participantes que el martes 15 de junio se iniciará el curso virtual especializado sobre fundamentos en las operaciones para la construcción con concreto de calidad el evento tendrá como expositor al ingeniero Julio Carguamaca si desean mayor información solo deben dejarnos sus datos en el link de inscripción que estará apareciendo en estos momentos en el chat pueden enviarnos un correo o escribirnos por whatsapp para poder proporcionarles toda la información acerca del curso mencionado ello reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Humberto por su excelente ponencia y le comentamos que tenemos algunas consultas de nuestro público asistente bien nuestro amigo Dani Junior Palacios nos pregunta con respecto al equipo de ultrasonido existe un cierto rango entre la distancia que debe tener el emisor y el receptor la incertidumbre del equipo de ultrasonido puede aumentar o verse afectado por el tipo de medida es decir medida directa semi indirecta o indirecta bien buena pregunta gracias Dani por tu consulta efectivamente cuando muchas veces si la armadura está muy cerca digamos las armaduras transversales cerca en la dirección del ensayo puede ser que el pulso ultrasonico viaje a través de la armadura y ahí me establece algún error pero en general no se da en columnas salvo que uno esté muy cerca del borde del elemento y llegue a un estribo y viaje el pulso a través del estribo en general uno midiendo en el centro y sabiendo en donde están los estribos con un pacho ayudado con un pachómetro puede detectar bastante bien la calidad del hormigón yo he medido hasta con extensores de cable hasta dos metros de distancia entre emisor y receptor con lo cual tiene que correlacionarse bien también porque algún error puede generar un cambio en la distancia real y un cambio entonces en la modificación en la velocidad del pulso acuérdense que esto lo hace por cálculo directo entre la distancia que uno le da y el tiempo de pasaje esto también me permite perdón que no lo aclaré cuando yo tengo una oquedad la onda trata de ir siempre por la zona más rígida entonces trata de evitarlo rodearlo entonces yo voy a encontrar una velocidad de pulso menor cuando la velocidad es menor es porque tengo fisuras o tengo oquedades en el hormigón eso es una cuestión que no no la comenté vale la aclaración pero después en general es un método bastante interesante de aplicación no hay buena correlación en la medición directa respecto de la resistencia hay buena correlación en la medición semi directa o indirecta la correlación se hace muy difícil es más a nivel comparativo que otra cosa digamos lo que uno puede llegar a obtener ok ingeniero tenemos otra consulta de nuestro amigo Alicia Canchaya ella nos comenta ¿existe algún personal calificado o certificado para realizar este tipo de ensayos? Actualmente puede ser que el ACI en Estados Unidos haya gente que esté certificada por el ACI hoy hay mucho digamos curso nivel 1 nivel 2 nivel 3 para laboratoristas pero para ensayo de probetas de hormigón o sobre hormigón no conozco que haya certificación para este tipo de equipos lo recomendable es que esto lo maneje o conozca cómo manejarlo un profesional o sea un ingeniero civil y que bueno supervisado por este ingeniero civil lo haga el trabajo lo pueda hacer él mismo o un técnico especializado ok ingeniero Víctor nos consulta ¿es posible calibrar el pacómetro para detectar patologías en la armadura como la corrosión? no el pacómetro no detecta armaduras en la perdón corrosión en las armaduras no hay otros equipos que no los hemos mencionado acá como por ejemplo el que determina potencial de corrosión la media celda o el GECOR que no los hemos mencionado lamentablemente no he puesto ninguna diapositiva pero lo comento acá para establecer si hay corrosión o no y qué grado de corrosión hay digamos el primero la media celda que indica potencial de corrosión me permite determinar si hay o no corrosión en la armadura o si es dudosa por en función de los electrones que están viajando la velocidad y la cantidad de electrones que se están moviendo ahí adentro en cambio el GECOR que es un equipo obviamente más sofisticado más caro permite por técnica de polarización de la intensidad de la corriente por corriente de polarización me permite establecer cuál es la velocidad de corrosión de la armadura y en qué estado se encuentra la corrosión ok ingeniero la señorita Mayra Martínez nos consulta la resistividad eléctrica del hormigón es considerado como un parámetro de control y durabilidad del hormigón su ensayo podría considerarse como un nuevo método de ensayos no destructivos lo considera útil efectivamente la resistividad eléctrica es un ensayo que es muy sencillo digamos básicamente cuenta le contamos a todos cuenta con un amperímetro y un voltímetro interno que uno hace pasar corriente y el otro mide la velocidad de pasaje de esa corriente o sea aplica una diferencia de potencial y el otro mide la velocidad de pasaje obviamente cuanto mayor es la calidad del hormigón menos menor es la resistividad del hormigón la resistividad eléctrica y es un buen parámetro de durabilidad depende de muchas cosas si está húmedo o no el hormigón es fundamental saber el grado de humedad del hormigón porque sabemos nosotros que el agua es un conductor bastante fuerte bastante importante de los electrones que básicamente lo que estamos midiendo así que combinando esas cosas estamos trabajando de hecho en la universidad estamos en un proyecto que estoy dirigiendo como director para utilizar como parámetro de calidad de hormigones de alta resistencia la resistividad eléctrica ok ingeniero gracias por la por la pregunta y muy acertado lo tuyo se ve que están en tema me alegro mucho perfecto perfecto ingeniero tenemos otra consulta que nos comentan qué tan confiable es la medida que da el pachómetro cuál es su rango de error existe otro tipo de equipo que da una medición más exacta es posible calibrar el pachómetro para detectar patologías en la armadura como la corrosión bueno la última pregunta para calibrarlo para detectar corrosión dije que no por ahora no hay un equipo de ese estilo hoy en día esto vamos a decirlo hoy en día quizá en algún momento haya algún equipo que me permita no solo determinar la presencia de la armadura el diámetro la profundidad sino también si si hay corrosión o no hoy en día no porque aparte digamos digamos se mezclan las corrientes electromagnéticas las ondas electromagnéticas con la corriente o sea que por eso básicamente son dos elementos distintos se puede calibrar la incertidumbre de aproximadamente lo que yo les mostraba en la presentación van a poder tener el PDF se lo pueden pedir a la gente de PIS en concreto los que sigan en contacto ver cuál es el grado de incertidumbre en función de la profundidad cuanto mayor es la profundidad mayor es la incertidumbre del diámetro exacto yo recomiendo siempre que si tengo 10 columnas de igual digamos tengo que evaluar 10, 12, 15, 20 columnas que tienen igual diámetro y veo que la armadura es la misma hacer un cateo sobre una para verificar lo que estoy diciendo si el diámetro es el correcto y demás normalmente uno le da un valor estimado del diámetro de la armadura que va a encontrar para que el equipo con mayor precisión pueda verificar el diámetro final y el recubrimiento pero no hay ningún equipo que me dé con exactitud el diámetro digamos siempre hay aún la tomografía en hormigón armado que es como la amagrafía o sea como una radiografía del hormigón es un valor como tiene una forma de cólica digamos también de onda de cono y tiene que hacer una evaluación también tiene un grado de error quizá la tomografía me permitiría encontrar si por ejemplo hay una corrosión de la armadura es mayor digamos si hay una corrosión bastante avanzada pero normalmente la forma más clara de ver si hay corrosión o no cuando la sección aumenta digamos ahí en el orden del milímetro hay una corrosión de la armadura ya en el orden del milímetro ya veo la fisura superficial del hormigón o sea que mejor que ver la fisura del hormigón es el método más preciso hoy en día creo yo perfecto ingeniero Brian Espinoza nos pregunta se han desarrollado ensayos no destructivos en base a métodos radiactivos que permiten mediciones como la densidad del concreto o el grado de corrosión que tan aplicables son estos métodos en las obras actuales bueno gracias por la consulta por la pregunta y me alegro que nuevamente que estén en tema me gusta mucho efectivamente digamos la gamma grafía usamos rayos gamma en vez de rayos X que son más más potentes más pesados pero más radioactivos necesitamos traspasar un elemento que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tiene una densidad un poco menor que uno por eso flotamos tendemos a flotar imagínense algo que tiene una densidad dos veces y media más mayor que nuestro cuerpo necesitamos más radiación o radiación más fuerte entonces me permite hacer esas evaluaciones vuelvo a decir es un método interesante los problemas que tienen son primero la fuente de radiación que tengo un punto de radiación digamos si tengo un punto de radiación cada vez que lo utilizo necesito una fuente radioactiva que no la puede manejar cualquiera necesito personal capacitado necesito saber cómo colocar la fuente de radiación a qué distancia o si necesito hacer una perforación para tener una un resultado en la placa imagínense que yo tengo acá tengo la viga imagínense yo irradio desde un lugar para que en la placa del otro lado reciba la radiación y en función de digamos y tengo una foto digamos de algo en dos dimensiones algo que tiene tres dimensiones con lo cual tengo que hacer un análisis que hoy me lo permite mucho mejor todos los nuevos software pero también tengo una interpretación puedo ver muchas veces con buena precisión puedo ver el tipo de armadura puedo establecer diámetros de armadura puedo con cierta precisión puedo establecer si hay corrosión si la corrección es ya bastante avanzada si no es muy avanzada no lo puedo ver así que es una técnica interesante el problema es la especificidad del técnico el tema donde guardar la fuente radioactiva tiene que tener un lugar especial están controlados por la por el ente gubernamental que controla todo el tema de radioactividad y cuando se aplica la gente que lo usa tiene que estar con equipo especial y no puede haber gente alrededor con lo cual eso limita mucho el uso de la radioactividad y aparte es una metodología cara esas son las desventajas esas son todas las desventajas las ventajas ok ingeniero fernanda y canos consulta en la técnica de pizzeray cómo se calculan o de qué factores dependen los ángulos en los que se va a usar en la técnica de pizzeray 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 ok en la técnica de pizzeray el ángulo no el ángulo lo digamos que directamente el equipo genera una onda emite cada elemento emite una onda y recibe la onda los otros los otros ocho en forma desfasada porque cuando emite uno los otros tienen que escuchar lo que emitió el primero pero el equipo lo hace rapidísimo en pocos milisegundos digamos emite el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo y el octavo y al mismo tiempo cuando emite el primero el segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo recibe luego el segundo emite y el primero tercero y así hasta el octavo recibe o sea que por eso es phase array digamos arreglo en fase que están desfasados para entenderlo así la emisión y la recepción de cada grupo de transductores ok ingeniero la brinca nos pregunta en el equipo de copulso se puede identificar también si el concreto se ha delaminado internamente se puede diferenciar de una zona delaminada y una zona con oquedades con ese equipo si se puede dependiendo del espesor de la delaminación y el tamaño de la delaminación y la profundidad de la delaminación obviamente y de los diámetros si hay oquedades del diámetro de la oquedad cada vez más digamos los equipos tienen más precisión en la detección no es lo mismo una oquedad de 5 centímetros a un digamos detrás de una o cerca de la armadura o sea que está a 4 o 5 centímetros de profundidad que une una oquedad de 2 centímetros o 1 centímetro o una burbuja o una macro burbuja a 15 centímetros de profundidad digamos es más digamos cuanto más mayor es la profundidad mayor es la o menor es la precisión que uno puede tener en la en la oquedad que uno puede encontrar pero en un hormigón el hormigón armado en un elemento de tanto tamaño digamos lo importante son las homedades grandes no las pequeñas está claro perfecto ingeniero nos comentan también en el equipo bueno sería lo que le hicimos ¿no? en estereometría ¿a cuántos días se recomienda realizar la prueba de número de rebote? al ser un ensayo no destructivo ¿se podría realizar el ensayo a una edad menor a 28 días? muy buena pregunta también como poder se puede hacer ¿sí? yo no recomiendo menos de 14 días y no más de no más de tres meses digamos 90 días ¿por qué? uno porque cuando el valor es muy bajo hay mayor dispersión en los resultados si bien uno puede hacer una correlación entre testigos y esclerometría pero yo recomiendo no menos de 14 días que la bibliografía en general recomienda eso no más de 90 porque después también aparece la carbonatación a jugar ¿sí? entonces yo recomiendo entre esos parámetros para hacer la evaluación puede haber alguna estructura que tenga 20 años 10 años 15 años que no tengamos planos y querramos hacer una evaluación rápida la verdad que el esclerómetro evalúa de buena manera eso pero entiendan que la carbonatación cuanto mayor es la profundidad de carbonatación mayor es la incertidumbre o menor es la correlación entre la resistencia y el número de rebote perfecto ingeniero entonces la última pregunta que tenemos es si bien la prueba de carga estática nos ha tocado en esta exposición ¿calificaría como ensayo no destructivo se trata de reposición de carga en una estructura ya construida y medir los desplazamientos que se generan a partir de su capacidad resistente? si por supuesto si por supuesto el ensayo de carga estática que se puede aplicar digamos ya sea en una sobre losa normalmente se aplica ¿sí? ya sea sobre una losa con utilizando bolsas de arena o colocando piletas de agua armando piletas de agua me permite también en función de la deformación establecer una correlación en este caso hablamos de equipos ¿no? directamente esos son más métodos más básicos digamos pero que funcionan sí súper bien para establecer el comportamiento de la estructura en conjunto perfecto nos acaban de hacer otra pregunta la señorita Janice Arevalo nos dice en la zona afectada en el puente postensado la placa y los pernos de anclaje se refiere a una placa con conectores de postensado o los pernos de anclaje y los conectores son elementos diferentes en el sistema no son elementos diferentes y aparte son externos los tensores se colocaron en forma externa para reemplazar los que se habían roto para que ellos tomaran la carga se le aplicaba por eso había unos pernos en el medio que acompañaban una estaban dentro de un tubo de acero para que se entienda se pesaba se anclaban en la placa de pesado esa placa de pesado tenía otros pernos pasantes a través de la viga para poder tomar la carga para poder tomar esa carga de tracción de los cables a ver si fui un claro si esas serían todas las preguntas muchas gracias ingeniero Humberto Balsamón por su gran ponencia el día de hoy y así mismo agradecemos a todos los participantes por su asistencia por su activa participación mediante la transmisión de Zoom de YouTube y con la realización de muchas preguntas que el ingeniero ha contestado oportunamente y bueno vamos por finalizar esta conferencia sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras en nuestras diferentes plataformas digitales que son Facebook LinkedIn y YouTube donde nos pueden encontrar como PIS Concreto y en Instagram donde estamos como PIS Concreto Grupo Académico los links de nuestras redes los pueden encontrar en estos momentos en el chat además les informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana y los invitamos a que lo revisen lo recomienden a sus amigos lo compartan y así mismo pueden encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado en el pasado los links también están en el chat de la reunión como les mencioné reiteramos nuestros agradecimientos hacia el ingeniero Humberto Bálsamo ha sido realmente un placer contar con su participación el día de hoy como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este evento no olviden que el PDF de la presentación lo pueden encontrar en el chat en estos momentos lo hemos estado pasando y también se los enviaremos por correo muchas gracias a todos muchas gracias el ingeniero gracias a ustedes gracias a todo el equipo de PIS en concreto en especial un fuerte abrazo a Julio a Guamaca colega y amigo y gracias a todos los que han participado en esta charla muchas gracias y buenas noches gracias a todos nos vemos en el próximo